¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Donde recibimos la palabra al director general, Jorge Ramírez. Bueno, pues son los angelitos que realmente, lamentablemente, ¿verdad? Pero pues ahí estamos, ahí estamos con ellos. Nacieron así, así son, así nos mandó nuestro gran creador. ¿Algún objetivo hay de todo esto? Para que creen la conciencia, que creen todos, que para que vean lo que nos ha dado el gran creador y a todos los angelitos, símbolos de Down y todo, todo, y también ellos, el autismo, vean que están aquí y lo que nos ha dado y lo que hemos disfrutado, así que yo creo que hay que celebrar ese día de ellos, celebrarlo para tratar de acogerlos a uno, tomarlos en cuenta para todo, y entonces yo creo que es una cosa muy bonita de poner azul el Riviera, ¿verdad? Así es. Hola, muy buenos días. Primero, antes que nada, queremos hacerle la invitación para este 2 de abril, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, donde iluminaremos el Riviera de Azul, soltaremos globos con luz LED, será a partir de las 6 de la tarde y posteriormente a las 8 iremos a Playa Hermosa a soltar globos de Cantoya. Esto lo hacemos porque muchas madres como yo tenemos niños con autismo y siempre estamos pidiendo deseos, entonces es una buena oportunidad para soltar el globo de Cantoya y pedir nuestro deseo. El evento es para concientizar a las personas, a la sociedad, ya que como madre nos hemos dado cuenta que sí se necesita el apoyo de la ciudadanía y pues bueno, aquí los vamos a esperar, vamos a estar vestidos de azul, dará inicio aquí en el Riviera a las 6. Formar a las personas, ya que hoy en día ha estado incrementando el índice del autismo, se considera que es uno de 150 niños, entonces ha estado incrementándose, no sabemos en el 2020 cuántos vaya a ser, tal vez uno de 40, entonces la verdad sí es algo alarmante y pues más que nada, pues qué mejor que conocer acerca del autismo, sus consecuencias, las características que le origina, si hay tratamiento, si se pueden recuperar o no y pues también ir preparando a nuestros hijos, a nuestros hijos normales ante las personas que tienen autismo, porque me ha tocado muchas madres que sus hijos, pues como la mayoría de los niños, están niños y sufren del bullying, pero en especial los niños con autismo tienen más bullying, personas no los respetan, les dicen niños subnormales y pues la verdad es algo que aparentemente los niños creemos que no están aquí, que no nos están escuchando, pero sí lo escuchan y sí lo entienden, que no sepan expresarse es diferente, pero en realidad nos ha tocado niños de que estamos platicando y de repente pues nos dicen no platiquen sobre eso porque me duele, entonces queremos pues invitar a los padres y a todos pues para que vayamos preparando, educándonos, educándonos a todas las personas que se puedan, además de que pues el autismo no discrimina, el autismo puede agarrar tanto gente con dinero, gente de buen estatus social, no es racista, entonces pues qué mejor que irnos preparando todos. El evento va a ser entrada libre, solamente se va a vender el globo con luz LED, va a salir en 15 pesos y el globo de Cantoya en 20 pesos, no vamos a recaudar fondos, es simplemente la inversión de los globos. También tenemos lo que son las camisetas, en esta más que nada son para pues invitar a la gente que se vista de azul, que haya más personas con el color azul y pues llame la atención a la sociedad de por qué color azul, ¿verdad? Pero igual las tenemos, ahorita están a la venta en 100 pesos, tenemos este diseño y otro diseño también, este diferente, y hay un diseño especial para niños con la frase de no soy autista, tengo autismo. Algo también que hay que dejar en claro, a los niños no se les refiere como autista, sino se les dice persona con autismo, niño con autismo, porque es una manera como de etiquetarlos y aparte se sienten mal, se sienten mal el que digan, el niño es autista y la verdad pues se escucha muy fuerte también. Así es. Bueno, está al revés la palabra autismo, en la frase de abajo dice… No, y la letra está… Sí, están al revés, porque bueno, se supone que el niño ve en diferente el mundo, esa es la idea, por eso es que bueno, hicimos este diseño, hicimos este diseño, donde pues se está viendo diferente, porque se cree que los niños ven el mundo de diferente manera. Y autismo, el niño con autismo, fíjense que lo ve igual que nosotros, porque si ve una flor bonita, va y la está viendo. Así es. Y la está viendo. Realmente. Quiere decir que el gran… ve la naturaleza, la aprecia, la aprecia de la naturaleza y cuando su mamá o alguien se pone algo diferente que no se había puesto, se queda mirándole, no te dice que te ves bien, pero sus ojos… Hablan, sus ojos hablan. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad?